Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Honduras, Sopina, ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy del momento, podemos decir, y es el turismo. Hemos visto los esfuerzos del gobierno por promover el turismo interno. Yo creo que es uno de los retos que tienen actualmente. La gente ahora pues anda pendiente, qué ofertas nacionales hay. Yo sé que esto pues viene a oxigenar un poco la economía. Sin embargo, el target principal sabemos que es el turismo internacional, el extranjero. Esos que vienen, que vienen a dejar dólares, hemos visto cómo ha incrementado, por ejemplo, la parte de los cruceros. Pero realmente también el turismo es un arma de doble filo porque depende mucho de la realidad de las informaciones que trasciendan del país. Honduras todos sabemos que está pues en el ojo del huracán muchas veces por muchos aspectos, muchos aspectos negativos. ¿Qué tanto influyen estos aspectos negativos en el turismo nacional? Pues tenemos hoy la grata presencia del ministro de Turismo, Emilio Silvestri, para conversar con él sobre muchos temas. Muchos temas yo sé que no es fácil, pero sí hemos visto, podemos decir, un trabajo bastante constante y significativo en esta área. Buenas noches, ministro, por estar aquí con nosotros en TV Azteca, Honduras. Buenas noches, qué gusto estar aquí contigo y compartir pues un tema tan apasionante como es el turismo. Sí. Yo sé que no es fácil, hemos visto cómo, por ejemplo, ustedes en los últimos días le están apostando al turismo interno. Promover eso porque es lo que conocemos, hemos visto también cómo la cámara de turismo, todos los hoteles, restaurantes, están haciendo promociones, bajando tarifas, poniéndolo, haciendo más competitivo. Yo sé que, por ejemplo, El Salvador es un mercado bastante interesante, unas tarifas bastante competitivas y mucha gente emigra a El Salvador, pero ustedes están tratando de capturar. ¿Ha sido difícil realmente que el sector hotelero, el sector turismo, baje esas condiciones y vea más volumen en sus ofertas? Bueno, es que todo depende. Es que anteriormente una de las formas de medición del turismo era cuántos turistas externos nos llegaba. Pero naturalmente siempre era una constante lucha para promover en el exterior. Y nos olvidábamos de que también hay un mercado interno con muchos deseos de conocer el país. Y a raíz de la... en el 2014 el presidente declara el turismo como prioridad nacional. Naturalmente eso nos ayuda mucho porque nos convierte en un proyecto, un nicho o un sector que es transversal a todas las diferentes instituciones del gobierno, no solo para el Instituto Honduras y Turismo. Y eso realmente fue un punto de partida muy importante. Unido esto al apoyo del sector privado, con el que trabajamos muy de la mano, con lo que es la Cámara Nacional de Turismo, pues creo que eso nos empezó a poner un norte de que también teníamos que trabajar para adentro. Porque lo más difícil a veces es proyectar hacia afuera lo que tenemos como país. Veníamos de una situación muy difícil desde 2009, todos esos conflictos políticos. Naturalmente imagen al exterior también con la cuestión de la inseguridad. Y poco a poco ir cambiando esa percepción que es lo más difícil. Pero también al mismo tiempo tiene cierta ventaja, porque a pesar de que son noticias negativas, mucha gente fijó en Honduras, porque antes de las crisis políticas, antes de toda esta ola de violencia, Honduras era un país, podemos decir, gris. Difícilmente la gente ni siquiera sabía dónde quedaba Honduras. Bueno, realmente lo que pasa es que es mucho más difícil trabajar a revertir ya una percepción negativa que construir una imagen positiva. Y eso ha sido muy difícil a pesar del esfuerzo del presidente Juan Orlando en la parte de seguridad, de bajar los índices de homicidios de casi 90 a 40. Todavía existe mucha percepción afuera de lo que es la inseguridad en el país. Naturalmente cuando vienen al país y se dan cuenta de lo que es lo real, de que realmente hay situaciones como en todo país, sin embargo, los turistas, gracias a Dios nunca hemos tenido un ataque a un turista en el país. Las zonas turísticas son muy seguras, siempre tenemos unos que otros problemas, pero sin embargo en general pues son muy seguras. Pero desde el 2006 para acá empezamos a trabajar fuerte en lo que era el turismo interno. empezamos a trabajar más que todo en que cada hondureño se convirtiera en un embajador de la belleza del país. Porque ahora con estos aparatitos, las redes diariamente están, o sea, ahora lo que cuesta poner un anuncio, ahora se puede trabajar con las redes y eso pues empezamos a trabajar fuerte en ese sentido. Y también pues ya el año pasado con la creación de los distritos turísticos que empezamos ya a crear esa sinergia y colaboración con los alcaldes. Eso es decir, ¿hay compromiso de los alcaldes en todas estas promociones de estos distritos turísticos? Sí, muy bueno. De verdad, al principio creo que faltaba ese elemento. Es un triángulo al momento de trabajar, sector privado, gobierno central y las autoridades locales. Pero quién más que nadie conoce los problemas de cada comunidad y quién sabe qué es lo que cada uno tiene como potencial, que los alcaldes. Pues empezamos a trabajar con ellos y realmente la visión del presidente de ir creando estos distritos en diferentes zonas del país hasta ahora ha sido un éxito. Llevamos cuatro distritos ya, muy integrados. Ya estamos trabajando en los próximos distritos que van a estar localizados en la carretera que va hacia el sur y también lo que es el valle de Comayagua y también Olancho. Así que para el 2019 esperamos ya tener 10 distritos totalmente integrados y este fin de semana que tuvimos el lanzamiento de Valles de Montaña, que fue de verdad espectacular. Y fíjense que muchos televidentes me comentaban que, por ejemplo, que hace falta un poquito más de promoción, por ejemplo, en cuanto a la oferta, en cuanto a los hoteles, publicación de tarifas, porque mucha gente desconoce realmente, a veces nos vamos solamente por los hoteles emblemáticos, el hotel grande y no todo el mundo tiene la disponibilidad de dinero, ¿verdad? Entonces siento de que, por ejemplo, la asociación de pequeños hoteles o las mismas cámaras de turismo tienen que promover un poquito más. Bueno, digamos, la promoción fuerte que existe dentro de las redes está muy bien. OPE tiene el apoyo con Honduras.travel, ahí se puede encontrar toda la información, también Honduras Tips, ahí está toda la información de los hoteles. Lo que yo creo que también los hondureños tenemos que empezar a acostumbrar a ajustar las redes mucho más, porque la información está ahí, hay que aprovecharla, hay que utilizarla. Este fin de semana va a haber una serie de eventos aquí en Tegucigalpa, en uno de los centros comerciales, que es la Expo Verano, donde va a estar el sector privado poniendo a disposición del público en general todo lo que son los paquetes que empiezan en verano, porque ya verano no solo es Semana Santa. Exactamente. Anteriormente la gente creía que va Semana Santa y ahí terminaba toda la promoción, ahora es diferente. Hay promociones desde el primero de marzo, que oficialmente arranca el verano, hasta finales de agosto. Bueno, incluso muchos hoteles para estos fines de semana, si usted desea ir, ya está lleno. Sí, no, ahí ha habido mucha promoción. Lo que pasa es que también esto, los tour operadores, las agencias de viajes están haciendo un buen trabajo, porque ya están creando también paquetes que incluyen transporte. Ahora la gente quiere el paquete todo incluido, quiere ir con todo, la comida, transporte, el alojamiento, los tours, y eso pues estamos viendo también un cambio muy interesante dentro de la operación de los operadores turísticos y de las agencias de viajes, de los mayoristas, que están haciendo ahora muchos más paquetes integrados. Y ahora eso es bien interesante. Ahora bien, como usted tiene años de manejar este rubro, ¿qué le preocupa en estos momentos en cuanto a la promoción del turismo interno? Fíjate que teníamos una preocupación de lo que iba a ser la participación de los alcaldes, sin embargo, estamos de verdad gratamente sorprendidos por el apoyo que hemos tenido de los alcaldes, están bien metidos, como dicen los muchachos, bien metidos en el rollo, un apoyo impresionante. Este fin de semana tuvimos todos los alcaldes del distrito Valle de Montañas, Santa Lucía, Valle de Ángeles, el presidente del patronato de San Juancito, Cantarrana, Villa San Francisco, Tatumbla, San Antonio Oriente y Yuscarán, muy, muy compenetrados, mostrando lo mejor de su gastronomía, lo mejor de sus comunidades, la joya de los lagos también, de verdad, realmente hemos tenido, si había un temor, se ha disipado, ahora estamos viendo, y también el sector privado, también que nos ha respaldado plenamente y eso pues naturalmente nos complace mucho con eso. Vamos a tener que irnos en estos momentos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a ver ahora también lo difícil que es promover el turismo y luchar con muchas situaciones. Ya volvemos. El mundo de los negocios puede ser riesgoso, solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. ¿Sabías qué? El Pentágono anunció el envío de otros 3,750 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México, donde también instalarán cámaras de vigilancia y cerco de púas. Esto significa que las posibilidades de entrar ilegalmente son casi nulas. ¿Sabías que tras meses de espera, los centroamericanos que están solicitando asilo ante las autoridades estadounidenses son retornados a Tijuana y Baja California? Eso significa que no pueden permanecer en suelo estadounidense. ¿Sabías que jóvenes hondureñas han sido rescatadas en México de bandas de trata de personas? Y también niñas fueron rescatadas de lugares donde eran explotadas sexualmente. Eso significa que la migración ilegal atenta contra tu integridad y hasta tu vida. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. La fiscal Silvana Durán tendrá una dura lucha contra el narcotráfico, pero descubrirá secretos oscuros de su propia familia. No estoy segura, ¿eh? Pero creo que... Creo que Argemiro trató de matar ahorita a Camila. ¿Tu hermano? ¿Pero qué tiene que ver con esa periodista? No sé. Para atrapar al narcotraficante tendrá que ser muy fuerte. Guevara me tiene amenazado. Pues eso es precisamente lo que me debió de haber dicho. ¿Qué le dijo a Guevara? ¿Qué le dijo? Guevara tiene secuestrado a mi familia. Y ella aprenderá que la confianza puede llevar un alto precio. La fiscal de Hierro, estreno lunes 25 de febrero a las 9 y 30 de la noche por TV Azteca, Honduras. Bueno, continuamos esta entrevista con el ministro de Turismo, justamente cuando estamos a pocos meses, podemos decir. Pero la temporada ya empezó, la temporada de verano, los hondureños ya iniciaron. Sin embargo, vimos la parte en el primer segmento de la parte del turismo interno. Ahora vamos al turismo externo. Bueno, no es fácil porque, por ejemplo, si les muestro este mapa, este mapa, por ejemplo, el del Departamento de Estado, donde señala de los riesgos de los países para que sus conciudadanos puedan visitar. Este tipo de cosas son las que muchas veces afectan. Afectan el país porque hablan de que es peligroso y que hay ciertas zonas de riesgo. Yo sé que es difícil controlar esto, pero hablábamos también. Esto lo sabemos que es por el tipo de violencia, pero ahí están todos los países del mundo. Sin embargo, cuando conversábamos con el ministro, me planteaba otros aspectos que dañan la imagen. Y recordemos, si bien es cierto, hace ruido sobre Honduras, pero es un ruido negativo. Revertir eso es un poco complicado. Usted me decía, por ejemplo, ministro, de que hay una de las cosas que sí les preocupa a ustedes y es el efecto que ha tenido, por ejemplo, la caravana de los migrantes. ¿Cómo estas caravanas han afectado el turismo externo, podemos decir? Más que todo por la utilización que ha habido ese tema por parte de los políticos norteamericanos. O sea, se convirtió en un tema político en Estados Unidos. Naturalmente, pues los medios en Estados Unidos lo agarraron constante durante todo lo que fueron las elecciones de mediano plazo, pues lo que fue el Congreso y el Senado. Y eso, pues sí, se convirtió en un tema muy fuerte. En las mediciones, nosotros tenemos alianza con empresas que nos apoyan en cuanto a maneje de crisis de imagen y realmente el impacto fue muy fuerte. Naturalmente, la percepción era por qué salía la gente, qué es lo que estaba pasando en el país. Naturalmente, pues el hecho de que el presidente salió posteriormente con el secretario de Estado, con el vicepresidente, la misma embajada, aclarando la situación, nos ayudó. Pero, naturalmente, tenemos que trabajar fuerte en ir disminuyendo esa percepción que existe a lo externo de que era una constante, como el caso de Venezuela, ¿verdad? Que estamos hablando de casi cuatro millones de personas que salieron del país en un periodo de dos años. Naturalmente, no es lo mismo cuando tenemos cuatro mil o cinco mil personas, pues en base a una motivación ideológica o por algún grupo político, que naturalmente jugó con la necesidad de mucha gente, que al no tener empleo y tener una promesa de un mejor futuro para ellos o para sus hijos, naturalmente toman esa decisión. Sí. Yo sé que no es fácil, pero son temas que ustedes vienen abordando. ¿Las campañas a nivel internacional que ustedes manejan, ¿ha surtido efecto? Hemos mejorado sustancialmente el crecimiento del turismo, digamos, solo con cruceros. Bueno, pero los cruceros, ¿cómo han ayudado los cruceros? Muy bien, muy bien. Honduras en este momento tuvimos el 2018 un crecimiento del 17% en relación al 2017. Fuimos el segundo de mayor crecimiento en todo el Caribe. Realmente muy consolidados. Estamos hablando de un millón trescientos mil cruceristas entre los cuatro muelles de Honduras, los dos en Ruatán, Trujillo y Cortés. O sea, y ahora es tanta la confianza que hoy estuvo aquí visitándonos los ejecutivos de la empresa ITM, que son los que ahora tienen la operación de uno de los puertos de Ruatán, del puerto de Ruatán, precisamente así se llama, donde ya pues ya se informó el señor presidente el día de hoy, que ya comienzan los trabajos de lo que va a ser el segundo atraque, el segundo área de atraque, una inversión de casi 30 millones de dólares. Y eso es la confianza. Ese muelle cerró el periodo ahorita de 2018, cerró con 630 mil turistas, cruceristas, perdón. O sea, ya para el 2020 estamos hablando de que van a recibir un millón, solo ese muelle. Así que realmente para el 2022 estamos, las proyecciones, estamos hablando de recibir tres millones de cruceristas. Ahora bien, la inversión en estos puertos, por ejemplo, que sabemos que están generando mucho dinero al gobierno, pero vemos la inversión no ha sido en la misma dimensión que se ha aportado al Estado. No, realmente ha sido muy fuerte. Solo el muelle de Mahogany es una inversión de casi 56 millones de dólares. El puerto de Ruatán tiene 42 millones de dólares de inversión. El puerto de Trujillo, que es un poco más pequeño, no tiene tal vez el tamaño de los de Ruatán, pero estás hablando de una inversión de casi 10 millones de dólares. Así que en ese sentido, pero la recuperación, el año pasado, lo que fueron los cruceristas, nos produjeron solo en divisas, 130 millones de dólares. Estamos hablando de un monto muy significativo en cuanto a divisas para el país. No digamos la cantidad de empleo que nos gerena y también la derrama que se da dentro del país con la producción de productos que son necesarios para la sostenibilidad de esta persona. Sí, por ejemplo, el tema de seguridad. Por ejemplo, el caso de Ruatán, que Ruatán, pues sabemos que es el destino más fuerte, el que genera más dinero al país. Yo sé que no ha sido fácil, pero sí también hay un compromiso de la comunidad, de las autoridades, para tratar de mantener seguro este destino turístico. Bueno, en cualquier destino del mundo, seguridad es uno de los elementos fundamentales para la toma de decisión para visitar un lugar. Calidad de servicio, limpieza y un buen producto turístico. Y en ese sentido, no somos la excepción. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno en términos de seguridad en todos estos destinos. Entonces, estamos hablando de un millón trescientas mil personas, es mucho, mucho visitantes. Tomando en cuenta que Ruatán tiene una población de tal vez de aproximadamente cien mil personas. Así que estás hablando más de diez veces, esa población movilizándose pues en el sector. Es un gran reto, pero creo que las autoridades locales, la misma población ha agarrado conciencia en cuanto a denunciar a cualquier persona que esté haciendo cuestiones ilegales. Naturalmente, en la medida que sigamos creciendo en este rubro, el reto siempre va a ser mayor. Pero, naturalmente, pues ahí viene también la responsabilidad del gobierno, responsabilidad de las autoridades locales, los empresarios. Ese trabajo de equipo, al final, pues yo tengo la seguridad de que al final vamos a seguir creciendo. Tengo entendido que en Ruatán ya se está construyendo un nuevo hospital. Sí, eso... Y eso era fundamental porque era una de las deficiencias que había porque había que movilizar por la vía aérea a las personas en casos de emergencia. Sí, hay un hospital privado. Hay un hospital privado que abrió hace dos años y está el hospital público que realmente deja mucho que desear y ya se está construyendo un nuevo hospital. Eso es una buena noticia. El señor alcalde Jerry ha hecho un gran trabajo en cuanto a esto. Ya el gobierno central está con todo el deseo de empezar a apoyarlo para que podamos tener un hospital que cumpla con las necesidades de la población en general. Porque, naturalmente, pues un hospital privado, no todas las personas tienen el acceso a este hospital. Ahora, ¿y la parte ambiental? Porque ese es un punto también bien dedicado. Ese es el mayor reto. Ese es el mayor reto porque... Y no solamente a Ruatán, sino que en todos los destinos turísticos. Sí, es que muchas veces la gente habla de turismo sostenible. Pero, la verdad, siendo honesto, no hay otro tipo de turismo. El único turismo que vale la pena es el turismo sostenible. Porque, ¿qué te sirve tener un destino que a los cinco años ya nadie te llegue? Pues, ese es el mayor reto. La gente de lo que son los, digamos, la gente de Marine Park allá en Ruatán han hecho un trabajo impresionante en cuanto a la protección del arrecife. Es un ecosistema tan delicado que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, muchos controles. Sin embargo, llevamos tres años consecutivos, 2016, 2017, 2018, ganando el primer lugar en cuanto a sostenibilidad y protección ambiental en todos los arrecifes de esta zona, de todo lo que es Mesoamérica. Superamos a México, a Belicia, a Guatemala, y eso, pues, nos llena de mucha satisfacción. Ver que los empresarios también van agarrando mucha conciencia. Se van dando cuenta de que eso es lo que se vende. Y si no se protege... Sí, es difícil. En el caso, por ejemplo, yo hablaba con varios dueños de negocios y todo y hablaban de que los impuestos eran bastante altos en el sector turismo. Los cobros son bastante altos y eso permite muchas veces... ¿Cuáles impuestos? Por ejemplo, cobran el 18% cuando uno le da la factura, uno mira diferentes impuestos. No, o sea, tenés el 15% que es el impuesto de venta. Y los hoteles, los hoteles y las arrendadoras de vehículos cobran el 4% de lo que es la tasa de turismo. Esos son los... En el sector de turismo, como en toda empresa en el país, se cobra el 15% de impuesto de venta, pues, no es ingerente al turismo. La única tasa diferenciada que tiene el turismo es el 4%, que es en los hoteles, en aquellos de alojamiento o en los arrendadores de vehículos. Ahora, con la nueva ley de turismo, todas aquellas empresas que se acojan a la ley de turismo, pues, deberán cobrar este 4%, porque al final no... La ley de turismo les da exoneración del impuesto a la renta. Entonces, compensatorio. Se compensa, pues, lo que el gobierno pierde por un lado, pues, lo recupera de otra para seguir invirtiendo. Lo interesante de la tasa del 4%, que fue creado con la ley de turismo hace muchos años, es que esa entrada solo puede ser usada para mercadeo, promoción y fomento de turismo. No puede ser utilizado bajo ninguna forma para gasto corriente, pago de sueldos. ¿Pero hay control sobre eso? Sí, muy estricto. La Cámara de Turismo, fíjate que la gran fortaleza del sector de turismo radica es que hay un Consejo Nacional de Turismo integrado por tres personas propietarias del sector privado y tres suplentes y tres miembros del gobierno. Pues, se trabaja de la mano. Este es el Consejo Nacional. Ahí se toman todas las decisiones, se analizan los controles, las auditorías. Así que, el Tribunal Superior de Cuenta audita los fondos también. Así que, sí, ha sido muy exitoso. Bueno, eso. Bueno, Ministro, yo le agradezco porque el tiempo se nos ha ido. Solamente su mensaje final. No, agradecerte siempre poder hablar de turismo y invitar a cada hondureño. Honduras hay que amarla. Para amarla, hay que conocerla y para conocerla hay que viajar. Así que, los invitamos a que salgan a conocer nuestro país. Es un país hermoso. Sí, bellísimo. Tenemos de lo mejor, de verdad. Cada día es un pasión conocer más de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Ministro de Turismo. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias. Pásen todos, buenas noches.